Un nuevo enfrentamiento deja sangre derramada. Un agente policial y un delincuente murieron durante un intercambio de disparos en la colonia La Isla del Cantón, La Flor, en San Martín. Un amplio operativo se desarrolló en la zona, que abarcó varias comunidades. El Gópez, junto al GRP, la FIRT y la FES, fueron parte de este dispositivo. Por tierra y cielo buscaban insaciablemente a los delincuentes. Por momentos, el ambiente se puso tenso, debido a que se tenía conocimiento que los sujetos andaban fuertemente armados. Los habitantes expresaron que escucharon varias detonaciones, y que esto despertó la zozobra entre los vecinos. No, hombre, cada vez que él me dice, abuelita, yo tengo miedo. Como el helicóptero anda acá y encima de uno. Más que estaba comiendo cuando entraron de un solo los soldados y tiraron la puerta. Y hasta botó la comida. Sentado en el sillón y yo le digo con cuidado. Le digo, entran bien agresivos, vean. Tienen razón, vean. Y le digo yo, mire, con cuidado que está un... ¿Con quién vive? Con mis niños, con mis nietos. Segúrame. Le metieron con cuidado que el niño está comiendo ahí sentadito. ¿Dónde entran tan mañón, hombre? Mario Hernández Valenzuela, de 27 años, que era parte de la Fuerza de Intervención y Recuperación Territorial FIRT, se convierte en el primer agente que muere en el 2017, en el cumplimiento del deber. Él es de la promoción 99, tenía 27 años de edad y pues lamentablemente falleció en el intercambio. Producto también de este intercambio ha fallecido un pandillero de la estructura 18. En este momento todavía estamos procesando la escena. No descartamos seguir interviniendo algunas comunidades e ingresar a algunas casas que todavía las tenemos en observación. 14 detenciones se realizaron. Donde siete de ellos habrían participado directamente en la muerte del agente. Adicionalmente a eso, se han ubicado tres armas. Un arma corta tipo revólver que tiene el pandillero que ha fallecido. Un fusil tipo M16 que ha sido ubicado en la zona y que prácticamente lo tenía uno de los detenidos, identificado como Kevin. Y tenemos una pistola 9 milímetros que se le ha incautado a otro sujeto que en este momento está en el hospital. 2016 cerró con 46 agentes asesinados y en tan solo el tercer día de este año ya se reporta la primera baja en la corporación policial. Con imágenes de Juan Arreaga, Kevin Baquerano, Noticias Cuatro Visión.